Hay días que la lluvia es más intensa Hay gotas que se duelen y otras que mojan la cabeza Hay noches que se roban hasta el sueño Dormir tranquilo tiene precio El sol me besa cuando no hace daño Para secar las penas de todo lo que está pasando Levántame temprano en la mañana Vivir contigo es mi consuelo Solo encuentro la manera Hay de mirar hacia el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!